Secretaría de Relaciones Exteriores Con nuestros aliados en la Secretaría de Educación Pública, con toda nuestra red consular en América del Norte, podamos acercar servicios a nuestras comunidades, servicios de educación en todos los niveles, desde la educación básica hasta la educación superior. Y hoy estamos muy emocionados, muy honrados por los invitados que tenemos. Tenemos como invitados a la Dirección General de Acreditación de Validación de la Secretaría de Educación Pública y pues un invitado de honor, nuestro gran embajador Javier Díaz de León, que hoy nos acompaña y que va a presentar a nuestros ponentes. De antemano agradecemos, embajador, tu alianza, todo el apoyo que siempre le das a las iniciativas de educación. Tu artículo de Inmedecas fue de verdad muy, muy, pues muy dinámico y nos siempre da a conocer pues lo que estamos haciendo a favor de la comunidad. A todas las personas que nos acompañan hoy esperamos que este espacio que vamos a tener con la Secretaría de Educación Pública nos permita conocer un poco más de este mundo de la certificación y acreditación y que todas las dudas que tengamos, pues las podamos plasmar y que tengan la seguridad que desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, desde la Secretaría de Educación Pública, vamos a revisar todos estos requisitos que necesita nuestra comunidad para continuar la educación, no solo en Estados Unidos, sino también en México, en Canadá y en todos lados donde se encuentre un mexicano que pueda tener acceso a la educación, porque la educación, como decíamos, es un derecho. Así es que a todas, a todos, bienvenidas a esta cuarta semana binacional y pues les cedo la voz, queridísimo embajador. Gracias, gracias, gracias Sofi, espero que me escuchen bien todos y todas. Primero que nada, muchas gracias a Sofía y a todo el enorme equipazo allá de Lime como siempre por invitarme a participar en esto y a ser parte de esta cuarta semana binacional de educación que tiene tanta importancia, tantos recursos y tanto que hacer para ayudar a nuestra maravillosa gente que vive fuera de México, particularmente por acá en Estados Unidos. Y bueno, es un gran gusto participar en este panel que va a tomar un tema y toca un tema, creo yo, de gran importancia y de gran interés para mucha gente. Espero que mucha, mucha gente se conecte y se beneficie de la información que se va a brindar en unos minutos. Estamos muy honrados de tener a gente de gran conocimiento y de gran experiencia en estos temas. Quiero empezar primero con presentarles a la licenciada María del Carmen Salvatori Bronca, que es directora general de acreditación y revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Ella es quien va a hacernos una presentación importante sobre este tema y el tema tiene que ver con, pues sí, con el acceso a servicios educativos en México para migrantes en retorno. No tanto la gente, muchas veces que se dirige a nosotros en el consulado, que va o tiene pensado regresar a México. Tienen enormes dudas de qué pasa cuando llego a México con mi niño y mi niña que vivió o que estudió en Estados Unidos. ¿Cómo lo meto a la escuela? ¿Cómo revalido, reacrentamos sus estudios allá? Ya, entonces, bueno, pues esto, esta información creo que vale oro y pues muchas gracias. La doctora Salvatori estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y también tiene una maestría en Psicología en la Universidad de las Américas, en Puebla. Ha tenido una gran trayectoria por mucho tiempo en diversas universidades, en la Universidad Autónoma de Veracruz. Ha sido directora general de Prevención y Readaptación Social en el Gobierno del Estado de Veracruz. Diputada federal en la 60 legislatura del Congreso de la Unión. La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México. Su secretaria de Educación Superior en el Gobierno del Estado de Puebla. Tienen una trayectoria impresionante y un enorme conocimiento de estos temas. Le agradecemos muchísimo que nos vaya a dar algunos partes de su valioso tiempo para platicarnos de estos temas. Quiero también mencionar y agradecer al licenciado Ángel Ernesto Hernández Dávila, que está cargado de la Dirección de Acreditación y Certificación de la SEP Federal, que también esté con nosotros y, por supuesto, a Susana Vintalá Villafuerte, quien está aquí conectada, jefa de departamento de procesos especiales. Muchas gracias a los tres, a los cuatro, perdón, por estar todos aquí con nosotros. Y, pues, bienvenidos y ojalá que esto de información que ustedes van a dar, estoy seguro, va a ser de gran utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me da mucho gusto saludarlos, como ya tuve el honor de que el señor embajador haga esta presentación previa de mi persona, de la trayectoria. Para mí es un honor enorme, un gusto poder estar en este grupo tan preparado, tan preocupado y ocupado de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en México. Quiero que sepan todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que tienen aquí en la Secretaría de Educación Pública una aliada, una persona convencida, consciente de la necesidad que tienen nuestros con nacionales de recurrir a la Secretaría de Educación Pública. Estamos abiertos, estamos dispuestos a apoyarlos, a darles todas las facilidades que ustedes necesiten para que sus hijos, sus alumnos, quien sea que necesite de los servicios de la Secretaría de Educación Pública, cuenten en esta dirección general, la cual tengo el alto honor y la gran responsabilidad de llevar a cabo. Para mí es un compromiso único que tenemos con nuestros con nacionales, de que sepan que tenemos, por supuesto, en la Secretaría de Educación Pública y en esta dirección general de acreditación, incorporación y revalidación, todos los servicios, todas las necesidades que ustedes tengan, que estamos para servirles y atenderles. Agradezco profundamente la presencia a distancia de nuestro señor embajador Javier Díaz de León. Es un honor para mí compartir este panel con usted, señor embajador. Felicidades por todo lo que hace para todos nuestros con nacionales en una ciudad tan importante como es Atlanta. Felicidades por todo su trabajo. Que sepa que cuenta con todo mi apoyo, por favor. Directamente a través de mi celular también, se lo voy a dar también para que cualquier cosa que necesite, estemos en contacto directo. Para cualquier cosa que, en cuanto a servicios de la Secretaría de Educación Pública, principalmente de la de GAIR, que es esta dirección general, sepa que cuenta con todos nosotros. Y, por supuesto, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, liderados en este caso por la maestra Sofía Orozco Aguirre, me da muchísimo gusto por esta gran iniciativa de llevar a cabo esta cuarta semana binacional de educación. Felicidades, maestra Sofía, por este trabajo. Sé todo el grupo de panelistas que han estado en temas diversos que necesitan nuestros con nacionales que están, por alguna razón, fuera de su país, nuestro querido México, que sepan que aquí tienen unos aliados, unas personas que están dispuestas a apoyar. Y comparto totalmente esta iniciativa tan importante porque con educación avanzamos todas y todos. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos para darles toda la información que requieran de esta área tan importante y que sepan nuestros con nacionales que es lo que necesiten sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el papel que ellos desempeñen como madre o padre de familia, como tutor o como maestro o maestro. Nosotros estamos aquí dispuestos a darles toda la atención que necesitan y que se merecen con esa sensibilidad que tenemos para nuestros con nacionales. Entonces, estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, embajador Javier Díaz de León. Pues entonces vamos a darle la voz ahorita ya a nuestros panelistas que nos van a explicar los procesos de certificación, de acreditación. Y nada más les recuerdo a nuestro público que cualquier duda, comentario, lo pueden expresar en el chat del Facebook. Y nosotros vamos a estar atentos de recabar las preguntas. Si no podemos contestar todas, vamos a asegurarnos que después en el propio Facebook se puedan resolver algunas dificultades, ¿no? Así es que en nombre del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, le damos la voz, maestro Ángel. Adelante. Muchas gracias, maestra Sofía. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. En este tema que consideramos es un tema fundamental dentro de todo el ejercicio que ya se ha mencionado por nuestras autoridades. Bueno, me va a tocar poder tener el honor de entrevistar a la maestra Salvatori, quien con su expertiz y con las necesidades que tenemos detectadas, creemos que vamos a amalgamar una condición de entrevista que pueda ser de mucha utilidad para todos los que nos escuchan. Maestra Salvatori, como usted sabe, el proceso educativo y las oportunidades para llevarlo a cabo forman una parte importante de las necesidades de nuestros conacionales que viven en la Unión Americana. Así como para aquellos con planes próximos de retorno al país, por lo mismo se vuelve muy interesante la oportunidad de compartir este espacio y su orientación en el tema. Maestra Salvatori, ¿podría compartirnos cuáles son los servicios que se ofrecen desde la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública que usted preside para la comunidad migrante? Muchas gracias, maestro Ángel Ernesto. Me da mucho gusto que esté compartiendo también este grupo de panelistas en esta importante interacción que tenemos para darle toda la información a las personas que nos están escuchando. Espero que sean muchas personas que se estén conectando porque requieren tener esta información. Ante este esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos y nuestro señor embajador de ofrecer estos servicios y esta apertura a todos los conacionales que están fuera de nuestro país. Esta Dirección General, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, tiene todo el acceso a los servicios educativos en México para los migrantes en retorno. Principalmente tenemos cuatro áreas fundamentales, pero lo más importante es garantizarles el tránsito oportuno a los estudiantes en el sistema educativo nacional. Entregar en tiempo y forma los documentos de certificación, como lo son las boletas de evaluación, certificados, títulos, entre otros, que tienen la necesidad de tener estos documentos para sus trámites que requieran todos ellos. Tenemos una responsabilidad enorme en elaborar el diseño y contenido de formatos y boletas escolares. Tenemos una amplia comunicación con toda la federación, con todas las entidades federativas en todos los estados de la República Mexicana, para que sepan que tienen todo el apoyo de la federación como Secretaría de Educación Pública para todo el tema de formatos y boletas escolares y todo lo que requieran de la federación de esta secretaría para cuando lleguen a diferentes estados estos jóvenes o estos niños tengamos todas las facilidades y las oportunidades para que ellos se incorporen al sistema educativo nacional. Otro tema también fundamental es proponer las normas de control escolar para los niveles educativos, tanto de preescolar, primaria, secundaria, media superior y también incluimos la educación normal. A todos los que quieran estudiar para maestro o maestro, tenemos todas las oportunidades también para brindarles ese apoyo. Otro importante rubro es el regular los procedimientos de acreditación de conocimientos adquiridos. Hay muchas personas que tienen conocimientos y experiencia laboral que también la queremos aprovechar y le damos todo el respaldo para que ellos puedan continuar con ese trabajo y ser valorado y obtener su certificado, su título del estudio que vaya a realizar por su experiencia laboral. Por otra parte, tenemos la gran responsabilidad también a todas las instituciones de educación superior particular que tengan un reconocimiento de validez oficial. Nosotros hacemos todo ese trámite, todo ese proceso dentro de esta dirección general. Todas las instituciones de educación superior particulares, que es la inversión privada, que fortalece toda la economía en el país en educación, nosotros también le damos ese reconocimiento de validez oficial de estudios. Otro tema que hacemos con estas mismas instituciones es autenticarles y legalizarles los documentos académicos, diplomas, certificados, títulos y grados. Muchos mexicanos, inclusive, se van a estudiar a otro país, esencialmente a Estados Unidos, y nosotros le hacemos ese trámite para que pueda continuar con sus estudios, principalmente de educación superior. Otro rubro que es muy importante también para nosotros y que para lo que nos están viendo y escuchando, es que otorgamos las revalidaciones y las equivalencias de todos los estudiantes de nivel de educación superior que requieran hacer esas revalidaciones y equivalencias. Entonces, es un sinnúmero de servicios que ofertamos aquí dentro de esta dirección general, pero que estamos muy atentos de todas esas necesidades porque es una magnífica oportunidad para nosotros para brindarles ese apoyo que ellos requieren en este trámite para continuar con sus estudios en todos los niveles educativos. Muchas gracias. Perdón. Maestra, muchas gracias. Creo que bastante amplia la explicación y seguramente se van a identificar muchos de las personas que nos escuchan sobre este tipo de servicios y necesidades. Una siguiente inquietud que se tiene es ¿cuáles son las facilidades que se brindan desde la dirección que usted preside para los conacionales que tengan interés en proseguir su formación académica? Usted ya nos hablaba de los diferentes servicios, pero específicamente, ¿qué podemos ofrecer a quienes quieren proseguir su formación académica? Efectivamente, como ya les comentaba anteriormente, nosotros tenemos la responsabilidad de otorgar todas estas facilidades a todo el que requiera ese apoyo. Es una gran responsabilidad que tenemos dentro de esta dirección general de dar las facilidades que se estipulan, el derecho principalmente que tenemos a la educación, todos los mexicanos tenemos ese derecho, está plasmado en nuestra Constitución, que tiene que ser con carácter igualitario, que tiene que ser sin distinción ni discriminación a nadie en cuanto a la nacionalidad u otra característica del alumno, no se distingue, aquí no se ve absolutamente nada. Estamos en una oportunidad que con las normas de control escolar que prevén la inscripción, la reinscripción, la acreditación, la regularización y certificación de los menores a escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, de manera inmediata, al grado o nivel que les corresponda. Entonces, insisto, para tranquilidad y seguridad de cada uno de los que requieran este trámite o servicio, cuenten con toda la disposición y con la comunicación que hacemos en las entidades federativas que ya les comenté, para que cuenten con toda esa facilidad. Es importante que les destaque que con el documento probatorio de estudios del educando, del niño, niña, joven o adolescente, con esa documentación, únicamente acredite su identidad. Para nosotros eso ya es muy válido. Pero cabe destacarles que es muy recomendable verificar la disponibilidad de la matrícula de la escuela que vayan a elegir. Porque ese sí es muy importante. Nosotros les damos las facilidades, pero necesitamos corroborar con la institución que elijan que tengan la posibilidad de, en cuanto a espacio, en cuanto a matrícula, para recibirlos. Pero les damos todas las facilidades. Así es, maestro. Gracias, maestra. Si un estudiante no tiene acta de nacimiento o documento equivalente, clave única de registro de población, CURP, entre otros, ¿se vuelve un obstáculo para su acceso al derecho a la educación? Esa es una pregunta que normalmente nos hacen y tienen esa duda, pero quiero darles esa tranquilidad que por supuesto que no lo están viendo en pantalla. La falta del CURP, la falta del acta de nacimiento o documento equivalente, así como la clave única de registro de población que es el CURP, por supuesto que no es un obstáculo para el acceso al derecho a la educación. Ante la falta del documento de identidad, el nombre del alumno se registrará como se indica en la solicitud de la inscripción. Eso es lo necesario que tenemos que hacer y quiero que sepan que cuentan con todo ese respaldo para con la identidad únicamente nosotros le damos el proceso de inscripción o lo que vaya a necesitar para incorporarse al sistema educativo nacional. Muy interesante, maestra, porque esto verdaderamente facilita mucho el primer acceso que casi siempre es el no contar con la documentación correspondiente. ¿Qué pasa, maestra, en el caso de los estudiantes migrantes en retorno que no cuenten con estos documentos de tipo probatorio en sus estudios? ¿Qué tipo de apoyo se les ofrece? Creo que tuvimos por aquí alguna alguna interrupción. ¿Así me escucha? Sí, sí, maestra. Perdón. Como ya he sabido en los comentarios anteriores, les he dicho que tenemos el compromiso de buscar la solución y atenderlos debidamente a encontrar la vía para que las autoridades de la escuela correspondiente en coordinación con los padres de familia, con las madres de familia o tutores determinarán básicamente el método pedagógico adecuado para ubicar al alumno en el nivel que le corresponde. Necesitamos ese método pedagógico para valorar en qué medida compensatoria han sido necesarias para nivelar ese conocimiento del alumno del educando y apoyar en su aprendizaje una vez que se valore cómo está el nivel de aprendizaje de ese alumno o alumna inmediatamente se le da todo el apoyo y se incorpora en donde le corresponda. Eso es lo que vamos a hacer y le damos esa atención inmediata. Maestra, ¿qué es el documento de transferencia y para qué le sirve? Esta es una pregunta que nos hacen también constantemente que es un documento oficial que es equivalente a la boleta de evaluación de educación primaria o secundaria. Se utiliza en el sistema educativo en México y también en Estados Unidos de América. Es importante tener ese documento porque nos otorga el reconocimiento oficial a los estudios de educación básica. ¿Qué hacemos con ese documento de transferencia? Pues se garantiza la aceptación inmediata de los alumnos mexicanos en lugares que ellos elijan o en el lugar de origen del mexicano. Entonces, el estado que determinen ellos que se quieran incorporar y es lo más importante contar con este documento de transferencia lo cual lo hacemos como ese documento oficial que equivale a esa boleta de evaluación en los niveles que le digo de básicamente en primaria y secundaria. Así es, maestro. Maestra, ¿cuál es el trámite que requieren los estudiantes mexicanos que desean continuar sus estudios en los Estados Unidos? Como ya bien le decía, ese trámite que requieren los estudiantes mexicanos que quieren continuar sus estudios en los Estados Unidos de América, lo que hacemos es el duplicado del certificado de estudios. Ese se conoce como certificado, como una certificación que hacemos que se puede realizar en el consulado más cercano, obviamente, en el lugar donde ellos los reside el estudiante. Entonces, se le da esa facilidad que es el trámite que requiere es únicamente hacer un pago de derechos, comunicarse con el área de control escolar de la entidad donde se cursaron los estudios para conocer el importe del pago de derechos. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de dar ese duplicado del certificado de estudios para que ellos se puedan incorporar a continuar sus estudios en donde ellos determinen o hayan elegido. Podríamos decir que prácticamente están todas las condiciones dadas y toda la flexibilidad para que ninguno de nuestros conacionales se quede sin estudiar, lo cual creo que a todos nos debe de llenar tanto de gusto como de orgullo. Existen maestras servicios educativos para personas mayores de 15 años, adultos, jóvenes que desean continuar sus estudios en México. ¿Existen esos servicios? Sí, por supuesto, como ya lo dije a todos los niveles tenemos que estar atentos a los servicios educativos para mayores inclusive de 15 años. Esos servicios de educación primaria y secundaria que son ofrecidos a personas mayores de 15 años se ofertan en diferentes centros educativos con el mismo reconocimiento de estudios a nivel nacional. En todos los estados tenemos esos centros por ejemplo está el Centro de Educación Básica para Adultos el CEBA el Centro de Educación Extraescolar que es el CEDEX Misiones Culturales que es el MC las salas populares de lectura que son muy importantes el CLP el CPL también el servicio de secundaria distancia para adultos que es el CEA y uno de los que más conoce la gente también que es el Instituto Nacional para la educación de los adultos que es el INEA entonces todos estos centros salas e institutos ofertan esa posibilidad de que puedan continuar sus estudios a los mayores de 15 años perfecto maestra pues no excelente excelentes noticias y excelentes condiciones pues para que solamente la condición de que alguien no quiera pues no tiene oportunidades de estudiar maestra existen servicios educativos también en la Unión Americana a los que nuestros con nacionales en los Estados Unidos puedan acceder es decir quienes ya están en la Unión Americana y quieren seguir estudiando desde allá y no y no están pensando a lo mejor todavía en regresar a nuestro país obviamente también en este sentido tenemos el compromiso de ofrecerles esos servicios educativos a los que están en la Unión Americana indistintamente ese es con equidad y con toda la imparcialidad y para ello tenemos varios servicios educativos los mismos son a distancia que por supuesto ellos pueden aprovechar que aunque no corresponden a las atribuciones directas que atendemos aquí en esta dirección general de acreditación incorporación y revalidación pero tenemos esos servicios que quisiera que los conociera toda la gente que está interesada desde los Estados Unidos de América en poder continuar sus estudios por ejemplo el bachillerato en línea de la Secretaría de Educación Pública muchos mexicanos requieren continuar sus estudios de bachillerato para ello está este bachillerato en línea tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México una de nuestras universidades orgullo de México que también ofrece el bachillerato a distancia es muy importante que sepan que cuentan con esta posibilidad en educación superior tenemos la Universidad abierta y a distancia de México la UNADEM que cuenta con una amplia oferta educativa en licenciaturas y en algunas maestrías inclusive para educación básica tenemos como ya lo comenté el Instituto Nacional para la Educación de Adultos que es el INEA en conjunto también con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior que ahí nos apoya mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores el IME que se coordinan plazas comunitarias para que la población mexicana que reside en los Estados Unidos concluya su educación básica y que ofrecen también servicios de alfabetización es un tema que se ha atendido muy bien a nivel federal que necesitamos que la gente tome estos programas de alfabetización que requieren inclusive adultos mayores y son porcentajes importantes que se han cubierto a través de este programa tan importante pues muchas gracias maestra finalmente podría compartirnos información sobre las ofertas educativas más significativas y los medios de contacto para las mismas sí por supuesto aprovechando este magnífico panel creo que por ahí tuvimos alguna interrupción otra vez maestra si me escuchan ahí está ya me escuchan que sepan nuestros con nacionales que tenemos una amplia gama de oportunidades que cuenten con información acerca de las ofertas educativas que tenemos que son las más significativas y para ello esa información más completa la pueden obtener en la guía educativa 2021 para mexicanos en el exterior y en retorno así como en los enlaces electrónicos que tenemos en las páginas que es la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de el Instituto de los Mexicanos en el Exterior que es el IME que ya lo he comentado por supuesto el trabajo tan atento que hacen los consulados tenemos aquí la presencia de nuestro señor embajador que nos está dando el voto de confianza también a todos estos servicios la UNAM el CONALEP el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que he comentado anteriormente que es el INEA y el Colegio de Bachilleros para el nivel de media superior los links se encuentran en pantalla ojalá que tengan la oportunidad de dejarlos un momentito para que las personas interesadas puedan obtener a través de todos esos links nosotros estamos dándoles toda la información que requieran el seguimiento y acompañamiento a todos sus dudas a todas sus necesidades y concluyendo con esta participación en cuanto a esta interlocución que hemos hecho están ahí los medios de contacto y enlaces a otros servicios ahí cuentan con toda la información y que sepan que estamos en la mayor disposición de atenderlos de apoyarlos con la sensibilidad que nos une como mexicanos con el orgullo de nuestro querido México muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a usted maestra la verdad que muy completo muy objetivo y sobre todo muy puntual en las condiciones en las que se puede dar el acceso para todos aquellos con nacionales pues que verdaderamente estén deseosos o tengan el interés de proseguir sus estudios maestra la siguiente etapa es otro tema que también es muy importante y significativo para nosotros y en el que usted sabemos está tiene preparado junto con este la licenciada Susana Enriqueta Alcalá una presentación este tema es un tema que bueno ha venido creciendo en la oferta educativa de la Secretaría de Educación Pública porque es el reconocimiento de estudios a través de los procedimientos de acreditación de conocimientos establecidos en el acuerdo 02-04-17 cuyo antecedente es el acuerdo 286 entonces pues me va a dar mucho gusto poder escucharle y que nos pueda advertir qué opciones tiene esta oferta adicional y por qué se vuelve importante que nuestros con nacionales conozcan de ella y que también tengan identificadas las acciones que se tienen o que pueden desarrollar pues para tener acceso a esta importante oferta educativa Sí, muchísimas gracias también por esta oportunidad que nos ha pedido en esta participación por supuesto la maestra Sofía en cuanto a dar más información en esta organización de la Cuarta Semana Binacional de Educación un tema que ya les había yo comentado en la presentación anterior es el reconocimiento de estudios a través de los procedimientos de acreditación de conocimientos establecidos en el acuerdo 20417 ese es otro de los servicios que tenemos dentro de esta dirección general que sepa la gente que lo conozca que tienen otra oportunidad enorme de poder hacer sus estudios entonces en ese sentido tenemos que este reconocimiento de saberes adquiridos es un proceso muy importante implementado en diversos países para atender la necesidad de reconocer y certificar los aprendizajes adquiridos de manera autodidacta o a través de la experiencia laboral ustedes están viendo en sus pantallas lo que se ha hecho por ejemplo en Francia se marcó el parteaguas con su ley desde 1934 determinando reglas para la expedición de un título de los técnicos autodidactas o quienes hubieran tomado cursos por correspondencia entonces a partir de ello esos conocimientos denominados AQUIS son resultado de experiencias personales sociales o profesionales la educación formal o no formal informal y otros medios para reconocerle a esas personas todos sus conocimientos y su experiencia laboral en nuestro país el reconocimiento de saberes adquiridos que le llamamos nosotros el RCA surge como un mecanismo muy importante para enfrentar diversos desafíos como son el rezago educativo principalmente ampliar la cobertura que es una instrucción que tenemos que debemos de ampliar esa cobertura de los servicios educativos elevar la calidad elevarla a la excelencia que esa es nuestra encomienda y mejorar su pertinencia entonces como ustedes podrán observar tenemos estos reconocimientos de saberes adquiridos que es una magnífica oportunidad aquí pueden observar ustedes que el RCA que es el reconocimiento de saberes adquiridos tiene ese reconocimiento ya totalmente avalado y aprobado en la Secretaría de Educación Pública en México en Francia en España en Canadá y Australia entonces también tienen esa oportunidad que a través de este sistema abierto que es el de saberes adquiridos puedan llegar a lograr terminar su carrera profesional aquí tengo un tema que me gusta mucho de Milán Kundera lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimiento sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo es lo que hacemos darles esa confianza en cuanto a la experiencia laboral en cuanto a sus conocimientos que son importantes hemos comprobado que hay personas que tienen toda una trayectoria toda una vida inclusive de conocimientos y no han logrado obtener su reconocimiento a través de un título profesional aquí se les abre una gran oportunidad una posibilidad y nosotros tenemos los elementos que intervienen en cuanto a interactuar en los procesos de estos saberes adquiridos quienes participan aquí básicamente lo que les decía yo la experiencia laboral que es muy importante la autoridad educativa que en este caso es la Secretaría de Educación Pública Federal que nos compete a nosotros llevar a cabo toda esta responsabilidad la formación autodidacta de las personas esa educación no formal que tienen y la competencia laboral que muchos de ellos tienen esas competencias laboral y que nosotros se las vamos a reconocer a través de las instancias evaluadoras que son instancias que ya han sido reconocidas por la Secretaría de Educación Pública que pueden hacer sus estudios de media superior inclusive de superior entonces es muy valioso que contar con esta acreditación y certificación de saberes adquiridos lograr en nuestro país lograr un México con educación de calidad garantizando por supuesto la inclusión y la equidad que son muy importantes que siempre los destacamos no hacer discriminación de ninguna manera promover la eliminación de barreras que existían y que limitaban el acceso y permanencia en la educación y lo que tenemos como encomienda es ampliar ese abanico que tenemos las oportunidades de acceso a la educación pues lo que tenemos que hacer pues promover el reconocimiento de habilidades competencias y destrezas obtenidos en forma autodidacta ese reconocimiento que hacemos a través de la experiencia laboral y finalmente colaborar con el abatimiento del rezago ese rezago educativo que tenemos como una meta que tenemos que cubrir todos y permitir el acceso al tránsito de los aspirantes en el sistema educativo nacional le pediría ahora a una de mis colaboradoras la licenciada Susana Alcalá que les explique lo siguiente Muchísimas gracias maestra actualmente la manera en que nosotros estamos operando el procedimiento de acreditación de conocimientos es muy básico es muy sencillo lo primero que se tiene que hacer es atender una compa expectatoria esta convocatoria está emitida o está publicada por cada una de las instituciones evaluadoras que nosotros hemos autorizado a través de un comité conformado por diversos miembros de esta Secretaría de Educación Pública el interesado que quiera acreditar cualquier nivel educativo a través de este procedimiento atiende esa convocatoria llevando a cabo un registro haciendo la entrega de sus documentos la entrega de los documentos también es muy importante porque en la última reforma que hubo al acuerdo 286 en estos procedimientos fue una simplificación esto apoya a los conacionales porque el no contar con su acta de nacimiento o con su CUR al momento del registro no los imposibilita o no los detiene para que puedan aplicar este tipo de procedimientos existe un periodo de espera en el que el interesado puede tramitar este documento cualquiera de ellos para poder presentar su evaluación una vez que les ha autorizado el registro el interesado presenta sus evaluaciones espera los resultados y en caso de que cuente con un resultado satisfactorio entonces acude con la autoridad educativa para que esta inicie un proceso de certificación haciendo la emisión de un título profesional o bien un certificado de estudios el cual se le hace entrega con este documento cualquier persona puede transitar por el sistema educativo nacional hacia niveles más elevados de su proceso de formación como son si una persona acredita bachillerato puede ingresar a una licenciatura porque el certificado es totalmente válido o bien personas que obtienen su título profesional pueden continuar estudiando los posgrados como es la maestría o el doctorado asimismo este tipo de procedimientos mejora las posibilidades y las condiciones laborales de los interesados que obtienen su documento académico actualmente una de las fortalezas que tiene este procedimiento es que el documento académico es expedido en 20 días hábiles una vez que el interesado cuenta con un resultado satisfactorio de su proceso de evaluación en términos generales es un periodo muy breve de tiempo para que la persona pueda proyectar un futuro mucho mejor hacia sus condiciones laborales como ya lo mencioné o bien poder acceder a un siguiente nivel educativo asimismo como parte de esta simplificación este procedimiento elimina la validación del antecedente académico es decir que si una persona no cuenta con su certificado de secundario de bachillerato esto no le impide el poder acceder a estos procedimientos y evaluarse en el siguiente nivel educativo asimismo existe una eliminación del requisito de edad mínima es decir cualquier persona de cualquier edad puede acceder a estos procedimientos siempre y cuando haya pueda comprobar que cuenta con el perfil o con el nivel que desea acreditar esto con este perfil contempla conocimientos habilidades destrezas aptitudes actitudes etcétera asimismo parte de las fortalezas es la designación de instituciones evaluadoras hoy en día un proceso de designación de institución evaluadora es a través de una serie de requisitos sumamente estrictos que deben de cumplir cualquier institución pública o privada que esté interesada en recibir esta autorización actualmente contamos con 20 instituciones evaluadoras designadas que ofertan los distintos niveles educativos que se dan a través de este procedimiento así como los diversos perfiles profesionales que se pueden acreditar por parte del tipo superior ¿cuáles son estos niveles? ¿qué perfiles podemos acreditar a través de estos procedimientos? abarcamos los tres tipos educativos el tipo básico el tipo medio superior y el tipo superior en el nivel en el tipo básico el nivel que se acredita es secundaria en el tipo medio superior el nivel es bachillerato general y en el tipo superior manejamos cinco carreras de nivel técnico superior universitario y 41 licenciaturas dentro de estos perfiles profesionales del tipo superior abarcamos áreas de la educación con carreras como son pedagogía ciencias de educación educación primaria educación preescolar enseñanza del inglés etcétera existen otras áreas también que abarcamos como son lo que son es las ingenierías y matemáticas con perfiles con ingeniería civil computacional mecánica mecánica eléctrica software etcétera finalmente en la última área que tenemos es la de artes y humanidades en estas tenemos carreras como administración derecho ciencias sociales administración pública etcétera algo muy importante es que al acreditar perfiles del nivel superior del tipo superior de nivel licenciatura es indispensable corroborar la formación previa que se tiene sobre todo de aquellos perfiles regulados los perfiles regulados son aquellas licenciaturas que tienen un impacto particularmente delicado en nuestra sociedad como por ejemplo el derecho la economía los pilotos aviadores por ejemplo son carreras que si requieren de cierta formación o porcentaje de formación es por ello que en las tablas que pudieron observar existen perfiles que están identificados con un acerisco rojo eso significa que cualquier interesado debe de acreditar el 50% mínimo de los créditos académicos que hayan sido cursados en cualquier institución educativa de nivel superior ya sea pública o privada finalmente cuáles son esos retos a los que actualmente se enfrenta este tipo de procedimiento el primero de ellos es establecer evaluaciones flexibles integrales y contextuales que es que posibiliten el desarrollo pleno de la profesión o en su caso del nivel educativo estas evaluaciones tienen que estar actualizadas tienen que estar vigentes es por ello que hay una supervisión permanente hacia las instituciones evaluadoras que aplican los diversos instrumentos de evaluación como son las pruebas objetivas como son casos prácticos evaluaciones orales ante grupos de sinodales para que realmente se enfoquen en poder acreditar ya el nivel educativo o el perfil profesional que se espera asimismo parte de estos retos es considerar el proceso de evaluación la parte práctica es decir actualmente ya no solamente debemos enfocarnos en un conocimiento sino también en el saber hacer en el aprender hacer y aprender hacer sobre la elaboración sobre la técnica sobre la habilidad y también al saber ser sobre los valores sobre esa ética que cada profesionista debe tener y que cada persona como parte de una sociedad y como individuo que interactúa con cualquier persona debe de estar conformado con principios y valores también parte de nuestros retos es la vinculación de las competencias y conocimientos a fin de lograr profesionistas capaces de resolver problemas con eficiencia logrando un desempeño profesional ético y responsable y finalmente es en estos procedimientos es la articulación de nuestros niveles educativos y perfiles con nuestro ámbito laboral muchas veces las personas que acreditan bachillerato no necesariamente sigan con la licenciatura sino con este documento llegan ya a poder insertarse en el mundo laboral es por ello que también hasta el nivel medio superior ubicamos el evaluar las competencias para que esto facilite que la persona tenga la actitud necesaria y poder desempeñarse en cualquier actividad laboral desde el nivel medio superior hasta el nivel superior para cualquier información adicional o especificación de ciertas dudas les dejamos nuestros medios de contacto toda la información sobre el procedimiento la pueden encontrar en nuestro portal electrónico oficial es www.egair.cep.gov.mx o bien cualquier duda en específico sobre la operación de nuestro procedimiento sobre nuestros perfiles y nuestras instituciones evaluadoras las pueden remitir al correo electrónico que ustedes pueden observar para poder resolverlas de la mejor manera muchísimas gracias y espero que toda esta información realmente tenga un impacto y apoya a nuestros con nacionales muchas gracias muchas gracias licenciada susana que haya sido haya sido muy amplia concisa veraz para que sepan qué es lo que ofrecemos desde esta dirección general de acreditación incorporación y revalidación de la Secretaría de Educación Pública de México nosotros estamos ubicados aquí en Avenida Universidad 1200 pero ya les dimos todos los contactos y todas las ligas para que sepan qué es lo que pueden hacer que conozcan y que retroalimentar esa necesidad de seguir estudiando y que saben que encuentran con sus amigos aquí en México sus con nacionales que estamos dispuestos a respaldar y apoyar para que se incorporen al servicio al sistema educativo nacional o que desde otro país como es Estados Unidos con el apoyo por supuesto de los embajadores y de todos los consulados que cuenten con ese apoyo y ese respaldo que tanto necesitan por nuestra parte es cuanto espero que les sea de mucha utilidad y estamos por supuesto a la orden de lo que se les ofrezca muchas gracias pues muchísimas gracias maestra Salvatore por este espacio por esta oportunidad por la respuesta inmediata a la necesidad que tenemos en el Instituto de los Mexicanos en el exterior en la red consular mexicana en América del Norte pero también en el resto del mundo este es un tema sumamente relevante tenemos muchísimas demandas de información sobre temas de acreditación y de validación de hecho ahorita es el tema en el que están en estos momentos muchos consulados conectados con sus públicos y también están recibiendo preguntas sé que no nos va a dar tiempo de contestar todas las preguntas no sé pusimos aquí algunos correos electrónicos para que se puedan reenviar a nosotros nos gustaría como tener un mecanismo más ágil para que la comunidad pueda acercarse a ustedes y que puedan recibir la orientación adecuada nosotros contamos con toda una red de aliados en los consulados que son las ventanillas de orientación educativa que también ya se han dado algunas capacitaciones pero aún así sigue habiendo pues muchos retos de información pero pues estamos a sus órdenes para buscar estos mecanismos sobre todo de canalizar la forma en que se puede orientar porque yo ya ahorita ya empecé a leer algunas preguntas y son muchísimas son preguntas muy puntuales que nosotros les estamos señalando que las pueden canalizar a los correos ángel.davil arrobanube.c.gov.mx a lurdes.moreno arrobanube.c.gov.mx a otro correo que nos dieron ce arrobanube.c.gov.mx también existen en la página algunos mecanismos y lo que quisiéramos es que quizá con todas estas preguntas se hicieran como un bloque de preguntas frecuentes para que también se puedan subir en algún sitio y que las personas con base en estas preguntas que hacen puedan tener retroalimentación de qué paso seguir cómo hacerle porque pues son muchísimas las preguntas que hoy tenemos entonces no sé si tiene algún comentario maestro ángel maestra salvatori sobre el tema de cómo ante esta presentación de hoy hacemos la retroalimentación de las de las respuestas a las dudas de la comunidad si si me lo permite yo creo que por el número que me comenta que tenemos en cuanto a saber qué pueden hacer y qué procede si gusta a través de los correos que creo que sería la manera más rápida de contestarles estaremos atentos a que manden a esos correos que ya les señalamos para inmediatamente darles respuesta a sus dudas pero creo que sería la manera más fácil y viable para que ellos obtengan todo el acompañamiento a las dudas que ellos tengan y darles la información totalmente completa paso a paso para que sepan qué tienen que hacer entonces si me lo permite maestra Sofía creo que valdría la pena que lo hiciéramos de esta manera no sé si otra manera no la encuentro porque pues la vía más rápida pues obviamente es a través del internet y le daríamos pronta respuesta y voy a instruir en este momento a los colaboradores que tienen un magnífico equipo como ustedes lo han podido comprobar para que demos respuesta inmediata a todas sus dudas a todas sus preguntas estaremos atentos de hacerles llegar las respuestas inmediatamente después de esta amplia información que les dimos para que concluyamos y cerremos las dudas de cada uno de los que han participado y que han logrado conectarse a través de las vías que han ofertado ustedes para esta semana binacional Maestro Ángel no sé si usted tenga algún comentario Inar si maestra pues primero que nada este felicitarlos de verdad que es un honor estar colaborando en equipo con ustedes y que nuestra disposición sigue siendo abierta y efectivamente este yo este refuerzo mucho el concepto de que solo con comunicación con acercamiento y con voluntad de servicio tenemos la oportunidad de transformar la educación de nuestro país en ese sentido pues nos sumamos a la instrucción que nos marca la maestra Salvatore y nos vamos a mantener atentos como lo hemos hecho para que si podemos referenciar y podemos construir ese documento que alguna vez comentamos de las preguntas más frecuentes ya lo podamos dejar instituido como una herramienta y esa herramienta pues la estemos alimentando gradualmente para que sea una herramienta viva y no solamente un proceso rígido y creo que este acercamiento a través del correo nos va a ayudar muchísimo para poderlo lograr muchísimas gracias ok pues no al contrario el día de ayer que regresó el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes de la ceremonia de inauguración de la semana binacional que se llevó a cabo en Los Ángeles también me dio la encomienda de tener este acercamiento con la maestra Salvatore para que porque justo él también allá recibió muchas peticiones y tenemos el compromiso de llevar todos estos servicios de acreditación y de revalidación a la comunidad y él me señaló que cuentan con todo el apoyo de la Cancillería para que sus procesos de acreditación revalidación y certificación sean conocidos a través de nuestra red consular y ponemos esa red al servicio pero para ello se necesita pues tener insumos que nos permitan multiplicar la información sabemos que hay en cada estado de la República Mexicana a veces un mecanismo de acreditación certificación y revalidación que a veces no lo conocemos y nosotros solo estamos con la de la IR pues también nos gustaría que ustedes nos orienten sobre esos procesos porque en el exterior el vínculo inmediato con la comunidad es el consulado de México es el gobierno de México el consulado representa al gobierno y para ellos pues en el consulado hay que darles la información y pues ahí es donde nosotros nos ponemos a sus órdenes para tener esa información que debemos compartir y justo pues creo que ahorita el público que nos está escuchando todas las personas que están conectadas lo que quisieran son respuestas entonces ahí las dejamos y yo creo en el compromiso ahorita que estamos haciendo de que todos ellos van a recibir una respuesta por parte de ustedes si les parece que así nos despedimos yo los invito a que sigamos trabajando en colaboración juntos por la educación para tener una sociedad más justa una sociedad más equitativa en el que todos todos sean incluidos en el sistema tengan acceso a la escuela y que no sea un trámite el que los deje al margen creo que esa es la tarea que nos llevamos todos que los trámites no dejen al margen de la educación a las familias mexicanas donde quiera que habiten así es que a todos los que nos acompañaron a todas las personas muchísimas gracias sabemos que este tema es sustantivo tengan la seguridad que desde el IME desde la SEP vamos a seguir de cerca los compromisos que hoy hemos asumido y les vamos a mandar toda esta información maestra muchísimas gracias Susana muchas gracias maestro Ángel y a todo el equipo de DGAIR gracias por acompañarnos un saludo especial de nuestro titular el ingeniero Luis Gutiérrez y estamos a sus órdenes para acercar estos servicios a nuestra comunidad que tengan muy bonita tarde vamos a compartir toda esta información yo les invito a lo mejor que alguno del equipo de DGAIR también ingrese a las páginas de Facebook donde están los comentarios de las personas porque igual también se puede contestar por ahí de manera inmediata mucho gusto maestra vamos a estar atentos al Facebook hacemos el compromiso lo que se pueda contestar inmediatamente ahorita lo vamos a revisar y vamos a estar atentos a darle la respuesta inmediata y no me quiero despedir sin agradecerles y felicitarles por toda esta iniciativa a donde llegamos darles un abrazo fraterno y que cuenten con toda la disposición el cónsul el señor embajador que nos está haciendo favor de acompañarnos Javier Díaz de León gracias gracias por acompañarnos gracias maestra Dabrosco a todo mi equipo y a todos los que se conectaron felicidades por estar inquietos y sabedores de que aquí cuentan con todo el apoyo y disposición muchas gracias buenas tardes y felicidades a todos enhorabuena hasta luego hasta luego gracias bye bye Secretaría de Relaciones Exteriores gracias Gracias. Gracias.